Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Se suicida enfermera del Hospital Cabral Ibaez en Santiago. Autoridades del Hospital Regional José María Cabral Ibaez investigan la muerte de la enfermera Lady Margaret Almanzar Diloné, de 45 años de edad, quien aparentemente se suicidó en los horarios correspondientes a su jornada laboral la noche del jueves. Nosotros lamentamos el fallecimiento de nuestra colaboradora Lady Almanzar, que en el día de ayer, en el edificio de consulta externa, específicamente en el área de cirugía ambulatoria, fue encontrada sin vida. En el día de hoy, el Hospital José María Cabral Ibaez se encuentra de luto porque ha sufrido una gran pérdida con esta colaboradora. Nosotros estamos esperando los resultados de Inasí, quien hizo el levantamiento de cadáver, ya para que nos den los datos específicos de su fallecimiento. El doctor Bernardo Hilario Reyes, director del hospital, lamentó el fallecimiento de enfermera quien estaba asignada al área de cirugía ambulatoria del centro. Hilario, en compañía de la junta directiva, expresaron sus condolencias a los familiares. Además, solicitan a sus allegados y compañeros de trabajo esperar los resultados de la autopsia que ofrezca él, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, para determinar causa de su muerte. El cuerpo sin vida de la empleada fue encontrado en uno de los consultorios del edificio de consultas externa, por uno de los agentes de seguridad hospitalaria al momento de realizar la supervisión rutinaria nocturna. La fallecida es definida por sus compañeros como una persona de trato afable, bueno empleado y muy entregado a los pacientes, con más de dos décadas en ejercicio profesional. Según el testimonio de Ramón Rodríguez, secretario regional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, SINATRAE, a la víctima se le había sugerido en meses anteriores asistir a evaluaciones en el área de psicología, pero que la misma se negó a asistir. En meses anteriores se le había mandado a evolución de psicología, pero ella desistió en algún momento, cuestionándose que por qué ella tenía que ir al psiquiatría o psicología. No la volví a ver más, es la última vez que yo me había tratado con ella. Hace como tres semanas que la vi siempre risueña como ella era y amable, pero no pensábamos que en estos momentos ella iba a tomar una decisión así, manifestó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!